Estuve con mi pareja casi 10 años. Los primeros años todo iba bien. Después de casarnos tuvimos nuestra primera hija. Después de los 3 años de nuestra hija tuvimos un niño. Todo marchaba bien en la familia. Traté de ser una buena ama de casa, dedicada a mi familia. Al año y cuatro meses de tener a mi hijo quedé embarazada nuevamente por descuido. En ese tiempo mi esposo ya se portaba distante con nosotros. Sus ratos libres se iba a la calle con amigos. Yo dejaba que lo hiciera para no enfadarlo, pero su distancia era cada vez más y se la pasaba en el teléfono. Un día llegó borracho y mientras estaba dormido le revisé el celular y mi sorpresa, tenía otra mujer. Lloré con todas mis fuerzas. Le reclamé, me abrazó fuerte y me dijo que lo perdonara. Le dije que sí, pero que la dejara. Dijo que sí, pero no dejaba de estar extraño. Yo me enfadé y le dije que me iba. Un día no llegó a dormir. Llegó al otro día borracho y me dijo que no la podía dejar. Que si me quería ir que me fuera, que él me llevaba a casa de mis padres y así lo hizo. Me llevó. A los dos días me estuvo buscando y me pedía que regresara. Escuchen esto. Regresé con él porque sentía que nadie me querría con tres niños ya. A usted no les parece muy curioso que nunca, o por lo general, de los mensajes que yo he recibido aquí, nunca nadie se expresa así de un hombre. O sea, nadie considera que a un hombre con tres hijos o dos hijos o cuatro hijos ya nadie lo va a querer porque es que tiene muchos hijos. No. Curiosamente esas cosas siempre le pasan es a la mujer. Siempre es de la mujer de la que se dice eso. ¿Por qué será? Pregunto yo. Al regresar me pidió que interrumpiera el embarazo porque nuestra economía estaba mal. Que íbamos a traer ese hijo a sufrir. Yo de tonta le hacía caso y me tragaba las cosas que él me daba, pero no sé por qué no hicieron efecto. Así que decidí no hacerlo y le dije que si no lo quería, que lo tendría yo sola, que a este niño lo mantendría yo y que él me ayudara solo con los dos primeros. Un día, en sus salidas en la noche, ya era de madrugada y no llegaba, de repente entró a la habitación y llegó con su rostro lastimado, desfigurado. Le dije llorando que qué le habían hecho y él solo dijo que no me preocupara, que iba a estar bien. La gente del pueblo comentaba que la mujer lo había mandado a golpear por haberla dejado por mí. Él, al verme cuidándolo, me dijo, amor, vámonos por una vida mejor. Le ofrecían trabajo en la capital y optamos por que él se fuera primero en lo que se establecía. Después de dar a luz y pasar mis 40 días, su papá enfermó y ya no pude irme. Me quedé para ayudarlos y que no se sintiera triste por nuestra partida. A los tres meses vino por nosotros y todo iba bien. Yo ya no era la misma, era muy celosa y no confiaba en él. Tiempo después ya no era el mismo. Cambió su contraseña del celular y seguía mandando mensajes con mujeres a escondidas y decía que eran compañeras del trabajo. Duré un año y medio separada y empecé una relación con un muchacho del cual no me sentía segura y por eso nunca tuvimos intimidad, porque yo sentía que solo me utilizaría. No me sentía segura de esa persona, tenía problemas con el alcohol, no me veía con él y opté por dejarlo. Mi marido apareció de nuevo y se veía dispuesto a cambiar. Estaba arrepentido, era muy atento, cariñoso. Escuchen pues esto. Y las personas me aconsejaban que lo aceptara, que todos merecíamos oportunidades y que mejor él, que era el papá de mis hijos, a otro hombre que me iba a hacer lo mismo y trataría mal a mis hijos. Decidí perdonarlo y volver con él. O sea, mejor malo conocido que bueno por conocer. Todo fue lindo al principio. Al empezar su nuevo empleo en el pueblo, otra vez salía con amigos. Pasamos por una mala economía porque supuestamente no le pagaban los trabajos que hacía. Y salía con una supuesta amiga y compañeras del trabajo. Un día me enojé tanto que lo corrí de la casa de mis padres, ya que vivíamos ahí, y le dije que no volvería con él. Yo hace tiempo empecé una nueva relación. Este muchacho es un encanto, me trata bien, aunque sea a distancia, ya que él está lejos. Me ayuda en todo y muestra interés en mis hijos y en mí. Él ya tiene hijos, pero igual que yo, también tiene un matrimonio fracasado. Las causas ya las sé y estoy muy feliz con él, pero muy dentro de mí aún tengo miedo que me engañen de nuevo. Quiero dejar de sentir esto para poder ser completamente feliz con él porque ya está por llegar a mi lado. Yo en muchas ocasiones, bueno, en todas digo, y lo sostengo porque es lo que pienso, que las mujeres tenemos exactamente los mismos derechos de tener novios, amigos, amantes, amiguetes, marinovios, lo que nos dé la gana porque tenemos la misma libertad sexual que tienen los hombres. Aquí no hay diferencia. Pero, reina, si quieres dejar de sentir esto, si quieres dejar el miedo a que te engañen de nuevo, hay que darse un tiempito. Pero no por el que dirán, no, por ti. Porque eso es seguir llenando el vaso con agua sucia. El ejemplo este que pongo, que lo escuché un día Jorge Bucay que me encantó. Si el vaso está lleno de agua sucia todavía, esa agüita se tiene que limpiar y para poderla limpiar hay que sacar, hay que dejarla ir, hay que hacer un trabajo con nosotras mismas. Aquí hay un desespero horrible por tener un hombre al lado y no hay necesidad. Si quieres salir con alguien, sal. Pero no hay que irse a vivir, no hay que casarse, no hay que tener más hijos, no hay que llevar todo como hasta las últimas consecuencias. Pues cuando tenemos una relación, cuando hemos vivido ya otra relación tan traumática, con tanto lío y con tanto cuerno y con tanta mentira, como la que tuviste con el papá de tus tres hijos. Además por el bienestar de esos hijos, que tampoco pues está bien que vean a la mamá o al papá, porque eso es lo que van a repetir el día de mañana, sufriendo, pasando malos tratos, llorando. Los niños sufren con eso, uno sufre cuando ve a sus papás que la están pasando mal, que están llorando, que están sufriendo, que están teniendo relaciones que no son sanas. Reinas, tómense un tiempito, métanle el freno a la vida, porque hay que tener el tipo al lado. Pasen bueno, disfruten, salgan, conozcan gente, tengan amigos. Es que no siempre la primera persona que conocemos y nos trata bien, es que están divinos, es que están cariñosos, es que quiere tanto a mis hijos, tiene que ser el marinovio, pues tiene que ser el novio. No, puede ser un buen amigo. Intenten hacer otras actividades con los hijos o ustedes solas, con amigos, con amigas, gente que les caiga bien. Pero ¿por qué tenemos que estar llenando siempre los vacíos con parejas? A querernos nosotras mismas primero, a intentar sacar el agua sucia del vaso, para que entonces el agua limpia entre y se quede ahí, reinas. Bueno, muchas gracias por compartir las historias, por escucharlas. Recuerden también seguir el canal de YouTube, Unas Reinas y Medidas. El libro está disponible en unareina.com. También está disponible ya casi casi el audiolibro en Storytel, y ya trabajando también en la tercera edición del libro, Unas Reinas y Medidas, en las librerías de Latinoamérica. No olvides suscribirte, darle like, compartir este video y activar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que tengamos historia nueva o estemos en vivo. Pero lo más importante, a seguir desfilando como las reinas absolutas de sus vidas, que son que nunca nadie les quite la corona.